La firma Heineken instalará una planta cervecera en el municipio de Canacín, que representará una inversión de 8.700 millones de pesos y la creación de más de 2.000 fuentes de trabajo entre directas e indirectas. Acompañado del CEO de esa empresa en México, Guayú Meduardier, y de la secretaria de Economía del Gobierno de México, Raquel Buenrostro, el gobernador Mauricio Viladosal, de conocer esta noticia, que vendrá detonar la economía y oportunidades en el interior del estado de Yucatán, Agencia Informativa de México. Se trabaja con el estilo de trabajo que tenemos aquí en Yucatán, que es trabajar en equipo, no ver colores, no ver distinciones, y sobre todo cuando nos enfocamos en una política de generación de empleo, porque aquí en Yucatán estamos convencidos que lo que saca a la gente de la pobreza es tener un empleo formal, bien pagado, que pueda tener seguridad social, que pueda tener una pensión, que pueda tener acceso a la vivienda. Y también creemos que mientras esos empleos llegan, necesitamos dar apoyos sociales que permitan nivelar la cancha para que cuando empresas como Heineken lleguen a Yucatán, nos permitan tener la mano de obra calificada y que las y los yucatecos tengan las mismas oportunidades de obtener estos buenos empleos en base a su esfuerzo y a su dedicación. Estas empresas vienen a mejorar la calidad de los sueldos que tenemos en Yucatán, que hoy hemos mejorado mucho, pero que siguen siendo más bajos que en el centro y el norte del país. Empresas como Amazon, empresas como Accenture, empresas como Mercado Libre, como la Alemana Pre, que instaló su centro de desarrollo tecnológico, ABB, que también instaló su centro de desarrollo tecnológico. Hoy Heineken nos brindan la oportunidad de tener mejores salarios. Entonces, por supuesto que la llegada de una empresa de talla internacional como Heineken nos tiene muy contentos y nos tiene muy felices. Y por supuesto que estamos apoyando desde el primer momento, que estamos haciendo los enlaces con los ayuntamientos, con el gobierno federal. Yo le quiero agradecer mucho a la secretaria Buenrostro, porque cuando estuvimos hace algunos meses en su oficina, pues nos está generando una ventanilla de atención con otras dependencias del gobierno federal. Y lo mismo estamos haciendo aquí desde el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque queremos que esos empleos y esa inversión que Heineken va a generar, pues la podamos gozar y disfrutar los yucatecos lo más pronto posible. Así que, Guillón, yo quiero decirte que cuentas con todo nuestro apoyo para que esta inversión que ustedes van a hacer, se pueda hacer en los tiempos que ustedes están contemplando, pero sobre todo que genere los beneficios que ustedes y nosotros esperamos. Así que, pues yo les agradezco a todos mucho. Vamos a seguir en esta administración haciendo los cambios que Yucatán necesita para transformar este estado para bien, pero sobre todo vamos a seguir hasta el último día de esta administración con nuestro estilo de trabajo que da resultados, que es trabajar en equipo, porque así es como se obtienen los mejores resultados.